¿Y cómo está la pequeña? Para comértela, más graciosa, que verano... Hemos pasado un verano las dos, nos hemos llevado tres meses sin vernos, eh. O sea que, no más que los sábados, porque Masterchef ha sido duro. ¿Cómo se lleva esa distancia con la pequeña, Toñi? Pues mira, yo pensaba que lo íbamos a llevar peor. Ella es más inteligente y ha dicho, esto es lo que hay. Y ya está. ¿Lo más maravilloso es la maternidad, Toñi? La maternidad es lo más maravilloso... No sé, preguntas del desconocimiento. La maternidad es... El amor de los padres a los hijos es un amor incondicional. Y eso solo lo sabes si tienes hijos. Pero lo más maravilloso... Hay momentos muy duros. No hay que mitificar la maternidad. Hay momentos duros. Hay momentos en donde dices, madre mía, qué responsabilidad. Te cambia la cabeza completamente. Yo no soy la que era, desde luego. ¿Sí? ¿Ha cambiado a ti una Toñi en un moreno? Claro. O sea, yo lo he contado muchas veces. Entonces, hay miedos que yo no conocía. Miedo a enfermar, miedo a morirme, miedo... Yo ahora digo, tengo una niña pequeña, no puedo. Bueno, y no pasaría nada porque la vida sigue. Pero quiero decirte que la maternidad es brutal en muchos sentidos. ¿Y cómo es ella? ¿Cómo la definirías? ¿Mi hija? Sí. Pues mira, es muchísimo mejor que yo. Y eso es maravilla. Yo le doy todos los días las gracias a los donantes. Porque digo, madre mía, qué maravilla. Es mejor que yo en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!